Up next it's Drake with Hotline Bling Hey, ¿crees que podríamos jugar algo más por una vez? No importa Pero bueno, vamos a jugar El tipo empezó tocando la trase Cubriéndola, pasando a portero Una manera de jugar que lo personal Se me hace tan lacrosa En cambio, yo dije, pues bueno Si tú juegas así, vamos a jugar a mi estilo también Cubriendo la pelota, para los que no saben Es con LT Y vamos a ver cómo le fue al tipo Porque una lacra en verdad Y obviamente el tipo se equivocó Y bueno Yo voy a sacar Primera jugada de peligro que tengo Claro, estaba haciendo el mayor tiempo posible De dejar todas las repeticiones Venía que sacara otro defensor Cosas así Primera jugada que tengo Ok A Fernandito Navarro de León Se la paso aquí Jürgen Damm Falta Ok, ok Ok, una falta Una falta Tú sabes que el partido está súper aburrido Cuando la primera jugada de gol O clara de peligro Viene en un tiro libre Yo digo, voy a tirar directo Pero pone a su niño rato Abajo del poste Yo digo, bueno Vamos a jugar la prefabricada Con el Tecatito Corona Hace la fake Se lo dan Él va a entrar solo al área Y desde ahí va a marcar un golazo Obviamente lo mandé a callar A ver si decía algo Ok, creo que él pensaba en verdad ganar Yo dije Agarré la pelota y me fui hasta atrás Y empecé a tocar El tipo pues obviamente Me saca un tiro de esquina De esas veces que pues No sabes ni qué hacer El tipo obviamente Va a decir Lo voy a mandar Mando puras torres La saca Un rebote Que tú dices ¿Cómo diablos mete eso? Y con Matuiri O sea, Matuiri Que es defensa Y escuchen su voz Sí, se pasó haciéndole Su silbido castrante Hasta que pasó esto Ahora si te callas estúpido Ya venía hora callarte Viene el Chicharito Hernández Titán de titanes Navegante de este barco Llamado el Titanic Y lo marca No me importa Que me la haya adivinado El maldito portero Te callé amigo Lo mandé a callar Con un gusto Que hasta te da ganas Y eso Ni siquiera estaba jugando bien Hasta que me propuse Y en ese momento dije Ok Vamos a empezar a jugar bien A ver qué le pasa Y obviamente Cuando yo estoy tocando 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 Bastante Pues Me hacen una falta Por la espalda Y no entiendo Este tipo Le sacan roja A mitad de la cancha Siquiera que fuera un penal O algo ahí Te lo paso amigo Pero Esa es la manera de mandar A callar a alguien Y obviamente Tú cuando le preguntas Oye ¿Por qué te burlaste de mí? Él te responde Oye No te lo tomes tan en serio Pero ¿Quién fue El que se conectó La de Dima Y empezó a silbar Como Media hora? Ah verdad Eso pensé Así que bueno Espero les haya gustado Like Para la suscripción Yo soy Luis Carlos Y aquí te mando un saludo Y nos vemos en otro Dejen Tapo El gamer Vámonos Sí Hasta la próxima Vámonos